Control de plagas. ¿Cómo me deshago de una plaga de pececillos de plata? Estas plagas de pececillos de plata parecen pequeños peces y se mueven de una manera muy similar a la de los habitantes reales del agua. Por lo general son grisáceos o verdosos y les gusta pasar el rato en interiores donde las temperaturas son cercanas a los 26 grados. Por desgracia, tienden a ser bastante rápidos y difíciles de atrapar y destruir. Sin embargo, deshacerte de ellos es una buena idea ya que destruyen libros y textiles. Los pececillos de plata aman la humedad, por lo que la tarea de deshacerte de ellos debe comenzar en baños, cocinas y sótanos. También los encontrarás en las hojas apiladas y libros, así como debajo de los fregaderos y merodeando por las fugas. Los lavaderos y calentadores de agua también los atraen. Desafortunadamente es posible verlos en tus paredes y suelos también. Para deshacerte de los pececillos de plata, prueba trampas de pegamento como las que se utilizan para matar cucarachas. También puedes hacer tu propia trampa utilizando un frasco normal absolutamente limpio. Cubre suavemente la parte exterior del recipiente con cinta adhesiva para hacer que sea más fácil entrar al pececillo de plata. Ellos subirán por la parte exterior de la jarra y caerán en el interior, pero no serán capaces de volver a salir. El interior de la jarra será tan suave que no podrán escapar. A algunas personas les gusta usar cosas tales como bolas de algodón húmedo para ayudar como cebo del pececillo de plata. También puedes utilizar venenos para matar plagas de pececillo de plata. Puedes colocar ácido bórico en polvo u otro insecticida a lo largo de la pared o en el interior de espacios de arrastre. Añadirlo a las guirretas y hendiduras que encuentres también. También puedes poner un poco detrás de los muebles, así como detrás y debajo de los electrodomésticos como los hornos, lavavajillas, lavadoras y secadoras. Los sprays también funcionan, como los que se utilizan como para matar cucarachas, hormigas y otras plagas. Deberás tener cuidado de mantener a tus hijos y mascotas alejados de cualquier lugar en el que hayas colocado ácido bórico, así como cualquier área que esté todavía infectada por aerosoles y vapores persistentes. Mientras te estás deshaciendo de los pececillos de plata, también puedes proteger tus libros favoritos. Para ello, colócalos en bolsas de plástico selladas por la parte superior, tales como bolsas de congelación. Coloca las bolsas en el congelador durante unos tres días. Las temperaturas heladas deben matar a cualquier pececillo de plata escondido entre tus libros.